Buenas tardes. El día de hoy, pues la alcaldesa Betsy Price está ocupada con otras cosas y también es importante que todos ustedes reciban la información que día a día quedamos de darles a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener tres invitados. Vamos a tener al jefe de policía, también a un representante del departamento de código y también a un representante del departamento de bomberos. Pero primero quiero empezar con la presencia y unas palabras del jefe de policía, Krause, acerca de lo que está haciendo su departamento de policía. Chief. Thank you, Daniel. I'm Ed Krause, the Fort Worth Police Chief, and I wanted to say a few words to you today about the new declaration for everybody to stay home and what that means for you. Lo que el jefe de policía nos está comentando es que quiere platicar de la declaración que se hizo el día de hoy. Les pedimos a todos que se queden en casa y también les quiero explicar qué significa esto para todos ustedes. First of all, I want to say that we, your police department, cares for you and during these rough times, I want to assure you that your officers are still out on the street, ready to serve you and ready to protect you and your property. Lo primero que quiere que todos ustedes sepan es de que los oficiales del departamento de policía les preocupa lo que a ustedes les suceda y es por eso que ustedes tengan muy claro que los oficiales estarán en las calles trabajando respondiendo a esas llamadas que ustedes hagan. Today, the mayor made a declaration requiring everyone to stay at home except for to conduct certain essential things like going to a doctor's visit or going to the grocery store. It's the best way we can, best action we can take to prevent the spread of COVID-19. El día de hoy la alcaldesa comentó de que está en efecto la orden de que todos se queden en casa y esto también nos va a ayudar a todos nosotros de que se reduzca la posibilidad de que se esparza este virus de COVID-19. We have incredible residents here in Fort Worth that are always willing to help us out when we need it. Right now, we need that help. We need everyone in Fort Worth to stay home that is not needed for an essential function. Y es por eso que necesitamos que el apoyo de todos ustedes, los que viven en la ciudad de Fort Worth, que si no tiene que salir de casa a menos que su situación sea una situación esencial, por ejemplo, ir al doctor o ir a trabajar, lo entendemos. Pero le pedimos también que se mantenga en casa para que todo esto se reduzca. We know there are always people that aren't going to obey the law, and the police department stands ready to put those people in jail. What we don't want is our officers being called to enforce this stay-at-home declaration when they should be out chasing actual criminals. Lo que nosotros sabemos y entendemos es de que, como dijo el jefe, los criminales posiblemente no van a seguir las reglas que les estamos impartiendo. Sin embargo, queremos que los oficiales se dediquen al 100% en perseguir a estas personas que están cometiendo algún tipo de fechorías. Y es importante que todos ustedes cooperen. Chief, if I may ask a question, you mentioned that officers are also going to use webcams, and some of the calls can be handled over the phone. Yes, that is correct. So when you call 911, what we're doing to try to reduce the exposure of our officers to citizens and citizens to our officers is take reports over the phone, which we have done for some time, over the phone and over the internet. However, we now have webcams set up so you can have a face-to-face interaction virtually with your police officers. Algo nuevo y novedoso en esta situación es de que muchos oficiales estarán también manejando las llamadas del 911 si no son de tanta emergencia a través del teléfono y también de unas cámaras de internet de una forma virtual. Esto es algo que estamos implementando para la seguridad de ustedes mismos y también de los propios oficiales. Una de las situaciones que esta declaración no cambia para nada es de que los oficiales del Departamento de Policía necesitan una razón legal para detenernos. Yo sé que muchas personas se han preguntado, ¿me van a detener nada más por estar en la carretera manejando mi vehículo? No, la ley no cambia. El oficial necesita un motivo legal para detenerlo por una infracción de tránsito o algo por el estilo. As always, we want you to feel confident in your city services, your police, and your fire, and your medical services. And if you need us, call 9-1-1. Y les recuerda que como siempre, queremos que todos ustedes se sientan confiados en todos los servicios de la ciudad, sus bomberos, sus paramédicos, y los oficiales de policía. Si usted necesita de nuestra ayuda, le pedimos que marque el 9-1-1. Chief, thank you very much. Bueno, mis amigos, ahora entonces, vamos a invitar a otro amigo ya de la comunidad, a nuestro amigo Franco del Departamento del Cumplimiento del Código, para que nos dé algunas actualizaciones de lo que su departamento está haciendo. Buenas tardes. Aquí les tengo unos detalles que voy a repasar de la nueva declaración. Es bien similar que otras ciudades han puesto, pero la intención aquí en Fort Worth es más que todo. Es que queremos que la gente se quede en casa. Si tienen que trabajar, si están trabajando en un trabajo esencial, queremos que como quiera tengan mucho cuidado, se mantengan lejos de la gente lo más que se puedan. Y si hay muchos, los servicios esenciales que siguen abiertos, como los bomberos, hospitales, policía. Eso es más obvio. También supermercados y restaurantes que siguen teniendo comida para llevar. Lo que es menos obvio es los servicios que no son esenciales, negocios no esenciales. Y para eso en la página de Fort Worth tenemos una lista de los típicos negocios que no son esenciales y que tienen que seguir cerrados. También si ven un negocio, todavía tienen preguntas, nos pueden hablar. Ahí tienen el número también. El número es 817-392-8478. Y igual, ahí tenemos un e-mail que también pueden mandar sus preguntas. Tenemos gente del Departamento de Código que pueden dar sus respuestas en español. Entonces, si tienen una pregunta en español, háblenlos un e-mail también, les vamos a contestar. Entonces, y quiero terminar con más recuerden del virus. Este virus no discrimina. También, y todos los doctores científicos dicen lo mismo en todas partes. Nos tenemos que alejar de uno a otro. Nos tenemos que mantener separados. Entre más separación que mantenemos entre todos, el virus se va a propagar menos y menos. Y eso es lo que queremos. Entonces, en final, queremos que la gente se puede quedar en la casa, quédense en casa y si tienen que trabajar, aléjense de otros. Gracias, gracias, amigo Franco. Bueno, también el día de hoy, el Departamento de Bomberos, hizo el jefe de bomberos, el jefe Davis, también hizo comentarios importantes para toda la comunidad. Voy a invitar a nuestro amigo Kyle para que se acerque aquí y nos dé algunos detalles de lo que el jefe de bomberos, Davis, dijo hace unos momentos. Buenas tardes. ¿Qué tal, mis amigos? Hoy es el aniversario de nuestro Departamento de Bomberos. Estamos 125 años. Tenemos casi 300 bomberos que están guardando al público y sirviendo. Estamos comitando. En este momento, tenemos una situación que siempre está cambiando y es muy fluido. Estamos trabajando y preparando para ahorita y en el futuro. Queremos tener la confianza al público. Así que, ayudanos a ayudarte. Quédate en la casa, por favor. Vamos a continuar a responder a las llamadas de 911, pero a veces vamos a contactarte por teléfono durante esa llamada. Estamos aquí para ti, para trabajar en nuestra comunidad, en trabajar con nuestros compañeros de la comunidad. Así que, ayudanos, quédate en la casa, por favor. Gracias, Kyle. Y bueno, amigos, ya para cerrar el día de hoy, les recordamos que manténganse en su casa. Si tienen que utilizar los servicios de emergencia, utilízenlos. Estaremos aquí para seguirles ayudando y trabajemos todos juntos. Y para cerrar, el jefe de policía comentó también un versículo, que es Joshua 109. Así que, les dejo la tarea para que ustedes lo busquen, lo lean y también para que lo pongan en práctica. Y para cerrar el día de hoy, quiero cerrar con las famosas palabras de la alcaldesa Betsy Price, que a su propio estilo único, ella comentó esta mañana diciendo, Quédense en su casa, quédense seguros, quédense y manténganse saludables, y también, pues, manténgase en su casa. Gracias a todos los amigos que hacen posible esto, a los amigos del Departamento de Bomberos y a toda la comunidad. Y nos vemos mañana en su próximo video en vivo, desde aquí, desde el Centro de Comando de la Ciudad de Fort Worth. Muchas gracias. 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 Gracias.